¡Suscríbete al canal! A mí me gusta el naranja. No, el naranja no. A mí no me gusta. A mí me gusta el azul. ¿El azul? A mí no me gusta. El azul es muy frío. ¿Y qué tal el verde? No, el verde no me gusta. Quizás el marrón. No, el marrón es muy oscuro. ¿No les gusta el azul? No, a mí me gusta el amarillo. El amarillo es horrible. A mí no me gusta el amarillo. Perdón, a mí nadie me pregunta nada. Ay, disculpa, Matías. ¿Qué color te gusta a ti? El mismo que está ahora. No quiero ningún cambio en el café. Ni por fuera, ni por dentro. Lo siento. Respuesta incorrecta. A nosotras nos gusta el violeta. Así que vamos a pintar toda la fachada de violeta. ¿Vamos, chicas? Camila, tengo que hablar con vos. Ay, justo ahora. ¿No ves que estoy ocupada? No, se trata justamente de esto. ¿Qué pasa? Te pido, por favor, que no pintes la entrada de violeta. Por favor, te lo pido. Te lo suplico. Pedime lo que quieras, pero no pintes la entrada de violeta. Qué divino, me creíste. Te estaba probando. ¿Cómo te pensaste que yo podía pintar la entrada de violeta? Ay, qué suerte. De amarillo. Va a quedar mucho mejor. ¿Qué? ¿Cómo te...? ¡Camila! ¡Camila! ¿Qué haces? ¿Estás loca? No me gustan mucho las tazas blancas. Son muy aburridas. Me gustan más las tazas de colores. Pero son tazas de café. Las tazas de café son blancas. Ay, no seas antiguo. Antiguo. No me gusta escucharte hablar así, ¿eh? Perdona. ¿Qué te parecen? ¿No te gustan más las tazas de colores? No me gustan nada esas tazas. A mí me gustan muchísimo. Vamos a pedir 300 de estas y 300 platitos haciendo juego. Los platitos son horribles. ¿Te gustan a ti los platitos? A mí me gustan muchísimo. Vas a ver qué lindas que van a quedar las mesas. Camila, eh, te doy bien un favor. Yo me voy a quedar con una tacita y un platito de los grandes. Por lo menos para recordar que alguna vez en este lugar pude hacer lo que quise. ¿Por qué no me echas una mano? Yo pensé que te había gustado del café. Sí, como una inversión, pero si voy a trabajar acá tengo que cambiar todo. ¿Todo? Absolutamente todo. Camila, te pido piedad. Lo único que te pido es un poco de... Camila, ¿por qué insistes con esos manteles? ¿No te gustan los manteles blancos? No, no me gustan los manteles blancos. Prefiero los manteles de colores. Son más divertidos. Lucía, ¿te gusta el verde? No, no me gusta. ¿Y a ti, Matías? No me gusta nada. ¿Y el rojo? El rojo es un color mucho más vivo. ¿No prefieres el rojo? No, prefiero el blanco. No soporto el rojo, odio el amarillo y no me gusta nada el azul. Pues tendrás que acostumbrarte. Camila, Camila, te pido, por favor, basta de cambio. Ya prácticamente no reconozco el lugar. ¿No te gusta el nuevo estilo? Prefiero el estilo anterior. Es decir, prefieres un café sin estilo. No, prefiero mi estilo. Pero tú no tienes estilo, Matías. Yo no tengo estilo. No me gusta oírte hablar así. Y a mí no me gusta oír a alguien que critica todo lo que yo hago. Prefiero, antes de hacer un cambio, hablarlo. Pero tú rechazas todo cambio. Probemos. ¿Qué es lo que quieres cambiar ahora? El menú. El menú. ¿Qué es lo que no te gusta en el menú? Prefiero otro tipo de comida. ¿Qué tipo de comida prefieres? Prefiero comida argentina. Tenemos empanadas. ¿Las has probado? No, todavía no. ¿Son ricas? Muy ricas. ¿Quieres probar? Bueno. Bueno. Hay empanadas de queso, de pozo y de cebolla. ¿Cuál prefieres? Prefiero de cebolla. Ya te la preparo. Enseguida vuelvo. Ok. Ah, Camila, te quería pedir un favor. Sí. Mientras la preparo, la empanada, te pido, por favor, que no hagas ningún cambio. ¿Puede ser? No sé. Uy. No. No. Muy bien. Aquí están las empanadas a la café viva. Muchas gracias. A ver qué tal. A ver. Buenísimas. Buenas. ¿Y? ¿Quieres cambiar algo del menú, entonces? Por supuesto. Pero si dijiste que estaban buenísimas, ¿qué es lo que querés cambiar de menú? El precio. Tiene que estar al doble. Qué linda está quedando la entrada. Me gusta. Odio mirar a una pared amarilla. A mí no me gusta. A mí me gusta. Bueno, me imagino que no viniste para eso solo, ¿no? No. Terminamos con Cecilia. ¿Ya? ¿Tan rápido? Fue amor a primera vista y desamor a la quinta vista. Qué lástima, porque Cecilia es guapa, es de buen carácter. Sí. Pero somos totalmente diferentes. No nos gustan las mismas cosas. ¿Y quieren separarse porque no les gustan las mismas cosas? Sí. Algo así. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Ella no soporta el fútbol. Yo odio salir por las noches. Y ella sale todas las noches hasta el amanecer. A mí me gusta comer en casa. Y ella no soporta cocinar. Y por eso es que terminaron la relación. Es por eso. Sí. Eso es lo que yo pregunto. Yo le pregunto, ¿por qué? Pero ella no quiere hablar conmigo. Yo le vuelvo a preguntar. Y ella me contesta, Mauricio, no te aguanto más. Mauricio, no te aguanto más. ¿Qué hago, Matías? Y si te dijo que no te aguanta más, mucho para hacer no hay. Pero a lo mejor es para bien eso. Porque a lo mejor Cecilia también se va a sentir mejor sin ti. ¿Y yo? Y tú también podrías sentirte mejor sin ti. Pero eso ya sería un poquito más difícil. Muy buen amigo, José. Muy buen amigo. Basta, hermano. Basta. No vales la pena llorar. No puedo hacer. Para que Cecilia vuelva a mí. Bueno, primero dejar de llorar. Segundo, pensar. Y después parate, ¿eh? Parate. Y tercero, tenés que comprarte ropa nueva. Vestirte mejor. Bien. ¿Y crees que después de eso Cecilia va a volver a mí? No. Pero por lo menos te vas a sentir mejor. No. 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 ¡Backial! Gracias por ver el video.